Bueno, pues vamos a ver guarniciones que vamos a ver hoy en día en nuestras ferias y fiestas y las variaciones que podemos ver, algunas de ellas. Vamos a ver una calecera y vamos a ver algunas inglesas. Aquí estamos viendo una guarnición calecera, que como podéis ver esta guarnición nace en los días de campo, del trabajo, del campo y luego pasa a nuestras ferias y días más emblemáticos. Anteriormente esta guarnición casi siempre se concebía una guarnición negra por el trabajo que tenía y el uso y bueno, hoy en día cuando pasa la guarnición en 1865 se hace la primera unificación de la guarnición calecera que es una guarnición que se le regala a Isabel II, a la reina Isabel II. Se unifica en varios criterios, guarniciones de Jerez, tanto de Sevilla, en este caso la regala el Ayuntamiento de Sevilla y se unifica un poco más lo que es la guarnición calecera de los días de campo, del trabajo y de la labor de campo a la guarnición que hoy en día concebimos que es esta guarnición, que es una guarnición avellana que ya se utiliza en nuestras fiestas y ferias y festejos. Se convierte en una guarnición avellana, se le añaden varios elementos, es una guarnición para hablar mucho de ella tanto como de la inglesa igualmente, se le añaden algunos elementos como que el borlaje se ponía en los días de feria y en los días de campo el borlaje no se solía con ese, se ponía alquitipón pero sin madroño ni borlaje. Hay varios tipos, el primer borlaje que se concibe es un borlaje de seda, después posteriormente se hizo un borlaje de lana que hoy en día los hay de seda y de lana, pero el que más normal vemos y más común en nuestras ferias es el de lana. El color del borlaje es algo que había casas que lo definían por el color de su casa, por el color de la bandera española o por el color que al propietario le gustara en sí para llevar a conjunto con el carruaje. Bueno, esta guarnición, cambios que va teniendo a lo largo de los tiempos, desde 1865 que es donde hablábamos que se le regala a Isabel II y ahí hay un poco la unificación de la guarnición calesera. Pues los bordados, antiguamente era más tosca, más lisa, ¿sabes? Hoy en día se le añaden los bordados, se le añade también el borlaje, ¿sabes? Cuando empieza la guarnición a utilizarse en los días de feria. Bueno, en la guarnición típica nuestra andaluza hay una muy similar que es la guarnición catalana, pero hay variaciones que son bastante notables, como pueden ser los tirantes, nuestros tirantes son de cuerda y los tirantes de la guarnición catalana son de piel, pero más o menos el contexto es el mismo. La retranca, los machos de collera, el horcate. Y bueno, esta es una guarnición de ponis, no es de caballo, que perteneció a Diego Méndez, un ganadero que trajo los primeros ponis aquí a Andalucía y fue pionero en el mundo de los hueles. Y hoy, posteriormente, bueno, pues de la ganadería Andy, propiedad de la ganadería Andy. Aquí podemos ver una guarnición inglesa, que es totalmente ya diferente a la nuestra, a la calesera. Esta guarnición es una guarnición que, bueno, la guarnición inglesa también ha tenido muchas alteraciones a lo largo del tiempo, pero lleva, en realidad lleva bastante tiempo, fija tal como la conocemos. Es una guarnición mucho más liviana, más ligera, simplemente tiene una sobra aguja. Esta, en este caso, es para un coche de cuatro ruedas, por lo que podéis ver con los portavaras. También es de ponis, es una guarnición de ponis. Esta fue fabricada por Hermès, en París, que tiene sus firmas en las hebillas y demás. Y es una guarnición un poco más, más ligera. Los tirantes son redondos, no normalmente vemos los tirantes redondos en las guarniciones inglesas. Normalmente se ven tirantes planos, a cuatro posturas. Pero esta, concretamente, Hermès le daba el toque de una guarnición muy deportiva. Algo muy deportivo y muy, algo más liviano, más ligero, más, sobre todo deportivo. Por eso, todas las líneas redondas que tiene, no tiene costura, ni en las anteojeras. Las costuras están fingidas y escondidas dentro de la guarnición. Bueno, el color de la frontal, se suele poner siempre el color que el carruaje tenga. Y así, en consonancia, pues crear una armonía entre guarnición y carruaje. En el mundo de la guarnición inglesa hay mucho de lo que hablaba también, porque no hay una sola guarnición o un solo modelo. Cada guarnición se utilizaba, había guarniciones que se utilizaban para speeder, hay guarniciones que se utilizaban para docker, que son coches más deportivos. El speeder, a lo mejor, es un coche más de parque y necesita una guarnición, pues, un poco más ligera. La guarnición más deportiva, pues, como vemos aquí al lado, que esta también es una guarnición de poni, pero, vamos, es similar a la guarnición de caballo, exactamente igual. Esta es avellana y, bueno, las guarniciones avellanas siempre eran más utilizadas por el propietario. Era como un signo de distinción. Se utilizaban en los días de campo, en una guarnición que se utilizaba en los días de campo, en coches deportivos, y ya, si os dais cuenta, bueno, pues, cierres distintos, las barrigueras estas abrochan simplemente en un lado, no en ambos lados de los fardones. Era porque era como más práctica y más deportiva, contra menos hebillaje y menos atuendo tuviera la guarnición, pero era como más deportiva. Aquí sí podemos apreciar ya que vemos tirantes, a lo mejor, con cuatro costuras, un poco más reforzados, porque era para coches un poco más pesados, coches de campo un poco más pesados. Y que la guarnición tuviese una fuerza y una elegancia. Aquí tenemos una guarnición inglesa, es una guarnición deportiva. No siempre tienen que ser las guarniciones inglesas deportivas de color avellana. Y, bueno, eso se ve en varias piezas que tiene la guarnición. Por ejemplo, podemos apreciar que los nudillos y el manoplillo en sí está cogido en una argolla, que era para su tracción, para que tuviese más fuerza a la hora de la tracción. Y el forrado de las costillas. Se ven que las costillas están forradas. Son connotaciones de una guarnición que fue en su día de un uso deportivo. ¿Para qué? Para que no es el metal lo que quiere sacar la distinción. Si veis, aquí hay metal, pero el resto de piezas están todas más sutiles, mucho más sutil. Es más, esto es baquelita, es una guarnición de baquelita. Tiene baquelita en el exterior de la hebilla y en el interior tiene el latón. Esta es la guarnición inglesa en sí, desde suquitipón, el collerón, las sobragujas, los tirantes, el gruperín y el latiguillo del gruperín de baticola. Esta guarnición, cosas que hablar de ella, bueno, pues, esta guarnición es una guarnición, como podéis ver, un poco ligera. No hay mucha ornamentación en ella. Es una guarnición que tiene pasadores, que estos pasadores, pues, era una guarnición un poco más deportiva. Si encontramos guarniciones a men de servicio, pueden ser con cajillos, son unos cajillos que son unas vainas que van decoradas por una impresión de un grabado en lo alto del cuero. Esta guarnición ahora mismo lo que tiene que, bueno, por la época que tiene, pues, podéis ver, pues, el hervido de la piel. Eso sucede más o menos a los 80, 85 años de edad en una guarnición, bueno, una guarnición, en la piel, se empieza a producir ese arrugamiento. Esto se hacía sobre pigmentos de negro de humo y aceites de linaza. Era como una pintura de aceite de la época. Y, bueno, y luego tenía varios condimentos que eran cola de conejo, en definitiva, eran los adherentes que tenía para que la piel se quedara fijado, los barnices sobre la flor de la piel. En esta guarnición, pues, hay muchas variaciones. Hay guarniciones que traen, depende del uso, las de Roarcoa son parecidas a esta guarnición porque llevan anilla y el nudillo redondo y el abarcón, en vez de C, de abarcón, lleva los nudillos abiertos y lleva como una cadena que nos encontramos hoy, una cadena de barbada, que era para darle más anchura o menos anchura a la guarnición. Bueno, pues, ahora aquí vamos a ver otro tipo de guarnición. Es una guarnición húngara. Las connotaciones de la guarnición húngara es un estilo igual que la nuestra, calecera. Tiene sus connotaciones y diferencias. Y aquí lo que se aprecia son las caídas. Están puestas, están mal colocadas, no van en el filete. Como podéis ver, es un filete doble de enganche. Estas caídas se ponen en los laterales de las lomeras de los caballos. Es una guarnición, bueno, que normalmente siempre se utiliza, o casi siempre, de pechera, con cuerdas que le da un toque a la guarnición de posta, al origen de la guarnición de posta. Pero la variación de la guarnición de posta es que las cuerdas, que son los tirantes, van forradas de piel. Van forradas de piel y se unen a una pechera. En concreto, las riendas, aquí podemos ver las diferencias de las riendas del color avellana. Pues las riendas de color avellana normalmente se ponen o completas o parciales en color avellana. Parcial, ¿qué quiere decir? Parcial sería el pendón, que es lo que utiliza el cochero en la mano. Para que no tenga nunca, no se manche de tinte, no haya ninguna, no destiña la piel y el propietario se pudiera manchar con esas riendas. Entonces, normalmente nos las encontramos enteras en avellana o parciales. Parciales quiere decir que llegaría la tijerilla, en caso de que fuera un tronco, y el pendón de mano, que es lo que le decimos nosotros, por eso de ahí pendón de mano, que es lo que llega a la mano del cochero, va en color avellana y la tijerilla podría ir en color negra. Hay otra variación más, que puede ser la rienda completa avellana o una variante que se ponía la rienda completa avellana y los portahermosos que cogen al bocado irían en color negro, que es donde tienen los caballos, donde espumean y babean y por eso el portahermoso se podía poner en color negro. Bueno, aquí ahora vemos un collarón de mimbre, que es uno de los collarones que se utilizaban en los días soleados, días de parque, por el atractivo que tenían. Este collarón empieza a usarse en Italia, su uso es un poco reciente, del XIX, pues de 1800 mediados, finales del XIX. Es un collarón que se hace totalmente de mimbre, por la belleza que tenía el mismo. Era un collarón que se utilizaba en los días soleados, en los parques y daba un atractivo, pues siempre, casi siempre se utilizaba también, que tampoco lo he dicho, lo usaba el propietario, era el uso del propietario. Aquí podéis ver unas cadenas de cejaderos, que son unas cadenas originales de cejaderos, con un mosquetón de 8. El mosquetón de 8 tenía la función de que tú podías ajustar la cadena, por ejemplo, ponías el mosquetón anteriormente, podías dejar montado el mosquetón, y cuando enganchabas tu caballo, siempre sabías la postura y el punto donde estaba enganchado. Ya tenía el cejadero montado en el caballo. Bueno, estas cadenas, hay varios tipos de cadenas, está la cadena simple, que es como una cadena a la que conocemos normalmente como una cadena de barbada, y la cadena doble. La cadena doble, lo que pasa que no se usaba, normalmente no se usaban mosquetones de 8. Se usaban unos ganchos, se usaban unos ganchos que eran mucho más finos, que entraban en el eslabón doble, porque cuando la cadena se comprime a un eslabón doble, perdemos espacio, y es una cadena mucho más dificultosa de montar. Entonces, normalmente, cuando la cadena es doble, en vez de un mosquetón de 8, montaba una lengüeta con un gancho, que es como la que se utiliza en las puntas de los balancines de los 10. Y tú introducías el gancho, tirabas, y el gancho se quedaba clavado en el eslabón que fuera. No tiene el uso de la cadena en sí, se ponía cuando enganchaba al propietario, porque era un signo de distinción, pero también puede enganchar al propietario con los cejaderos de cuero. Eso va en la punta de la lanza, en vez de ser cadena, puede ser cejadero de cuero. Pero normalmente se utilizaban en guarniciones deportivas de color avellano. Entonces, sí se solían poner los cejaderos de cuero. Pero lo más atractivo y lo más bonito son las cadenas y las cadenas así de cejaderos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!